Por favor, la graf sobre migraciones. Ahí, hágale. Eficiente voluntarismo, expulsar a migrantes irregulares en el menor tiempo posible, Aldo Duque. Este es un tema que nos tiene a todos hasta los huevos. Es que yo me des especialmente sensible, Gustavo. Este año, solo este año, la PDI informa que más de 35.000 personas han entrado violando la frontera y se han autodenunciado. O sea, los que sabemos. O sea, los que han tenido la gentileza, la voluntad, la bonomía, Gonzalo, de ir a decir, mire, yo entro ilegal. 35.000. Eso por lo menos tenemos que multiplicarlo por tres. Con todos los que entran y no van a la PDI ni se autodenuncien. ¿Eso qué significa? Damos a ese caballero, compasientes que me están mirando. Significa que tenemos aproximadamente 100.000 personas, o más solamente este año, que requieren asistente social, salud, vivienda, educación, todo eso a costa del Estado, pagado por todos nosotros. Personas, Gonzalo, que no sabemos quiénes son, qué antecedentes tienen, si son delincuentes habituales o no son delincuentes habituales. No tenemos ningún antecedente sobre aquello. Y sin embargo, estamos obligados a recibirlo. Colchane, porque subí y lo di. ¿Qué puede hacer el Ejército? Mirar cómo pasa. Porque no tiene facultades para detenerlos. No tiene facultades para allanarlos. Y Bolivia, ¿qué hace Bolivia? No los deja pasar. No los deja pasar. Por lo tanto, el que entró, se quedó. Pero me dicen, no, es que eso es voluntarismo nomás, por lo tanto, no sacamos nada porque no tiene solución. Si tiene solución, ¿por qué? Porque si hay una norma constitucional perentoria, perentoria, que establezca como principio constitucional la devolución al más menor tiempo posible, entonces se tendrá que dictar leyes. Por ejemplo, Gonzalo, modificar la ley 21.325 que establece, entre otras cosas, un procedimiento absolutamente burocrático. ¿Sabe, señor? Lo voy a expulsar. Ah, ya, ¿cuándo me va a expulsar? Mira, tiene dos meses para irse. Ya, ¿dónde vive usted? Mire, vive aquí, vive en Rafa López, esquina de Costalazo. Muy bien, señor. Se va para la casa. Esto se lo mando, Gonzalo, a citar. Señor, si está expulsado, ya. Vaya a buscarme. Vaya a buscarme. Ya que le pedí. No lo encontramos. Ah, qué leemos a hacer. Tiene la orden de expulsión pendiente. Mientras tanto, me puedo casar, puedo adoptar un niño, puedo tener descendencia. ¿Puedo secuestrar a alguien si quiero? Puedo secuestrar poquitas cosas. ¿Y entonces qué hago? Siempre encuentro una razón para que el Estado me obliga a acogerme. Si tenemos una norma de carácter constitucional, no es voluntarismo. Es consagrar la solución a un problema que es terrible y que está destruyendo este país. Está destruyendo este país. Señor, yo me niego a la estigmatización. Estigmatizarlo a todos. Me niego a eso. Porque muchas veces cuando ustedes mismos van a los restaurantes, atiende un venezolano, un colombiano. Y ahí son los mejores. No. No necesariamente legales. En muchos lugares que no tienen las personas todavía con su documentación. Todo su documentación, pues. Perdón. Pero hablemos con la verdad. Hablemos con el país. Porque quieren expulsarlo a todos. O sea, la migración. Ustedes creen... Discúlpenme una cosa. Ustedes creen que alguien cuando sale de su país, de origen, lo hace... Excepto los delincuentes, que estoy totalmente de acuerdo que lo deben expulsar de inmediato. Ojalá el otro día, a las 24 horas. No tengo ni un problema en eso. ¿Y cómo está usted? Pero estigmatizar a todo el mundo. Son seres humanos. Senador, ¿cómo está usted? Que salen de sus países, dejan sus familias, dejan sus seres queridos. ¿Y cómo está usted? Dejan la cárcel. En el caso de Venezuela. Pero, oiga, pero no estigmaticemos a todos. Es que ese es el problema. No, nadie ha dicho a todos. De los 35.000 que tú estás diciendo algo, y yo te respeto muchísimo. De los 35.000 yo me atrevo a señalar que más del 90% es gente honesta que ha llegado a trabajar al país. Entonces yo digo, busquemos los mecanismos. Regularicemos. Obvio. Que no pase lo que pasó cuando se mataron a tres carabineros y no sabíamos las huellas que tú dices. O sea, recién empezamos a hacer ese proceso después de cuántos años de un proceso migratorio irregular. Porque tampoco tenemos fronteras adecuadas. Entran por cualquier parte. Por eso mismo es preciso una norma constitucional, senador, que diga, a partir de ahora, por ejemplo, se tiene que crear, a mi juicio, lo que estás diciendo en tu norma que quieras aprobar es que los expulsen a todos. No, no, no. Eso es lo que yo entiendo. Excepto a lo que está en legal. Colega, déjeme estar ahí. A todos, que expulsen a todos. Déjeme estar ahí. Indocumentado. Primero, esta discusión, si es voluntarista o eficiente la norma, se da solamente porque está en la propuesta de texto constitucional. Con la constitución actual, esta discusión no es parte del tema. Así es. Es solamente por la norma que se está incorporando ahora. Vamos de la norma. Y esa norma, léela, por favor, ¿qué dices? Por supuesto, lo primero. Para la gente que está en la casa, nuevamente, a este panel le gusta citar el artículo. Me gustaría que hicieran lo mismo ustedes muchachos al frente. No lo he escuchado a uno. Vámonos en particular al artículo 16, derecho de garantía fundamental de las personas. Tenemos que irnos al 16, número 4, letra B. ¿Qué es lo que dice? Son dos conceptos generales. El primero es la expulsión, en el menor tiempo posible, de inmigrantes. ¿Qué? No cualquier inmigrante. Hay causales. ¿Cuáles son las tres causales? Primero, hayan ingresado en forma clandestina, hayan ingresado por pasos no habilitados, o hayan cumplido una... Lo mismo que está diciendo tu fidel, de los delincuentes. Hayan cumplido una pena de presidio efectivo por crímenos sin pleito en Chile. Chao. Listo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Estamos de acuerdo. Ya, a ver, por favor, no, sí. Espera, por favor, déjenme terminar. Sí, pero en el menor tiempo posible, sí, le cuenta el menor tiempo posible. No, no, eso lo va a terminar la ley, amiga. Pero lo importante es que dice en un juicio, en el menor tiempo posible, y eso es que no es un juicio lento, sino que debería ser un juicio a lo más, en materia penal, lo más sumarísimo posible, ¿cierto? Exactamente. Ya. Una audiencia, se puede hacer exactamente bien. Pero, 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 déjame terminar. Esa es la primera parte de la norma, porque quiero rebatir lo que dijo el señor Fidel Espinoza respecto a... Pusémoslo a todos. La segunda parte de la norma dice que va a procurar, la ley lógicamente, como mandato constitucional, que los condenados inmigrantes cumplan su pena en su país de origen. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Sigue siendo el artículo 16, número 4, letra B. Pero, ¿dónde está el límite? Porque tú me decís, ¿dónde está el límite? Los vamos a echar a todos. Hay límite. No se aplican estas normas en casos de refugio, asilo, o protección, expresamente contemplados en la ley o en los tratados internacionales. ¿De verdad alguien está en contra de la norma? ¿Por qué dejarlo constitucionalmente establecido? ¿Cuántos países del mundo no tienen así? ¿Tenemos problemas? No, no, pero es que, pero, ¿qué? Amigos, muy simple, para dejar la constitución que te pregunte un poco en historia constitucional responde a su tiempo. A ver, 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 va a hacer la pregunta, muchachos, a ver, mutea, 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 tanto, Carlos Alberto está muteado, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, a ver, muchachos, no se escucha, no se escucha nada de lo que están diciendo. A ver, Patry, si usted quería preguntar algo. ¿Puedo decir que esto, insisto, populismo constitucional, no, no, ¿cuántos países del mundo tienen esto en la constitución? España, por ejemplo, que tiene migración por razones geográficas, no tiene esto en la constitución, ¿por qué Chile lo establecería? de los españoles. Disculpa, Aldo, Santiago Forn, ¿todos ustedes celebraron la medalla de Santiago Forn, o no? ¿Celebraron? Yo fui a estar en el polí. ¿Celebraron? O sea, ¿el dio su testimonio? Él dio su testimonio que cruzó la frontera buscando oportunidades, como muchos de nosotros también, como chilenos. Deja de terminar, Aldo, por favor. Aldo, ¿cuál es el problema de entrar por la puerta? ¿Por qué entrar por la puerta? ¿Cuál es el problema? Al muchacho que termine de hablar, Patricio Medina, por favor, muchacho. Solo insistir con esto, las contradicciones, si el problema de delincuencia es el problema del gobierno, del presidente Boric, hoy día es un problema de la constitución, y hay que establecerlo constitucionalmente. Entonces, yo insisto, si queremos hacer un acuerdo amplio, que nos represente a todos, ¿por qué estipular normas de ley simple en la constitución? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué va a ser mejor que lo que tenemos hoy en día? ¿Hay algún argumento tuyo? ¿La gente entre ilegal y no entre por la puerta? ¿Por qué dejarlo constitucionalmente? ¿Por qué no? ¡Hasta entrar ilegalmente! ¿Por qué no? 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 Todos los países civilizados en el mundo. ¿Tú me puedes dar un argumento? No te dejan entrar. Alta trata de quedarte en Australia o entrar ilegal. Te sacan en dos segundos y te dicen no vuelves nunca más a Australia. ¿Está contemplado en la constitución eso en Australia? No tengo idea, la constitución es miliana, pero resulta que Australia no tiene problema que tiene que ser civil. Una cosa... A ver, a ver, a ver. En Australia no están secuestrando personas. A ver, a ver, a ver. Espera un poquito, a ver. Espera un poquito. Una cosa es un migrante que entra por pasos irregulares y que entra entre gallo y medianoche y se mete por la frontera y ese viene absolutamente ilegal y irregular. Yo creo que entra por el aeropuerto, le timbran el pasaporte, le dan 90 días de visa turista y si se pasa días turista se autodenucie y le van a ganar una multa. Eso son cosas distintas. Yo creo que aquí la acusación de populismo penal es a conveniencia, porque ciertamente tú ahora estás muy escandalizado con que esto esté en la constitución y que tal vez en un contexto histórico de otra magnitud no habría estado si las constituciones responden a los momentos, pero la constitución que hicieron ustedes, la que tú querías aprobar, planteaba, de acuerdo, de acuerdo, pero tú estabas dispuesto a poner, y aquí aprovecho que está Carlos, queda por escrito la hipocresía. Carlos está aquí presente, quería poner a los animales sintientes, y los animales sintientes, y también darles personalidad jurídica, personalidad jurídica, a la naturaleza. Mergillera acaba de dar la razón, tocabas de decir que esta constitución responde a la coyuntura, pero esta constitución es para el futuro, para los próximos 40 años. Y la idea de solucionar este problema en los próximos 40 años. Entonces, hay un problema político, porque tú lo acabas de decir. No hay futuro, pero el autosticio sanguíno es de inmigrantes y de la niña, manda el chen de la agua, aquí hay una caquilla, bola. Yo te quiero decir a todos los chilenos y chilenas que Mervilat acaba de mencionar que este proyecto, este borrador, representa la coyuntura, pero estamos escribiendo la constitución de los próximos 40 años. Pero si no somos, no somos tarotistas, pues hombre, tenemos que estar preocupados también del presente. Hagamos un acuerdo amplio entonces, por favor, hagamos un acuerdo amplio. Pero es claro, veis, 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 aguantemos un poquito, aguantemos un poquito, Pancho Riego, a ver. Yo entiendo que mi compadre acá diga que todo es populismo constitucional, porque es un argumento que podéis poner sobre la mesa. Está bien, no te gusta el artículo 1, populismo constitucional. No te gusta el artículo 3, populismo constitucional. No te gusta el artículo 7, populismo constitucional. ¿Sabes qué? Te lo puedo respetar. Pero me encantaría que hubieran artículos de fondo, para que podamos debatir la norma jurídica. Cuestión que no te ha escuchado a ninguno, al panel en conjunto, esta crítica. Y no solamente a ustedes como panel, se lo digo a todos los paneles que han pasado por Sin Filtro. Tírate un artículo, para que podamos debatir. Pero si seguimos con conceptos generales, bueno, vamos a tener que estar en el debate de conceptos generales. Y le estáis diciendo el quite. Y la verdad, lo que yo siento, lo que ve la gente en la casa, es que es que no te la hay leído. Si para que estamos con cosas, que no la entienden y no la leen. O sea, cuando ella dice, la Magda, la historiadora, que cada constitución responde a su momento histórico. Yo no debería hacer esto, pero 1833, ¿esa constitución responde a su momento histórico? Claro que sí. ¿De dónde veníamos? Pelucón y Pipiolo, amigo. Constitución de 1925, ¿de dónde viene? De un golpe de Estado, tú, de sangre y palma, compadre. Que se tuvo que ir a Argentina y tuvo que volver para hacer una constitución que venía desde la crisis de 1891, de Balmacea. Historia de Chile. ¿1980 qué responde? De verdad, no sabemos lo que pasó en 1980. O lo que pasó en 1973 y en adelante. De verdad, amigo. No es que yo te quiera decir que esto hay que estudiarlo. No. Las constituciones, por definición, responden a su momento histórico. Y van incorporando modificaciones con el paso del tiempo. Por eso el molde constitucional, y sí, te lo digo como abogado, que le gusta el derecho constitucional, proviene de la constitución de 1828. Por eso después la de 1925, la de 1925, la de 1925, la de 1925. Yo creo que Pancho siempre... Pancho siempre... Bote de este lado, bote de este lado. Pancho siempre habla de la superioridad moral y se la da de Populachento. Siempre cuando sus intervenciones plantea... Siempre cuando con su intervención habla de la superioridad moral. No, no, es que yo no hablé de momento histórico. Medilada habló de la coyuntura. La coyuntura política. Déjame terminar, por favor. Que termine, que termine, que termine. Acá no podemos estar escribiendo un borrador con respecto a la coyuntura política, sino que pensando en los próximos 40 años. Y si Pancho quiere que le dé a un artículo, me gustaría hablar del artículo 13. 30 segundos. Sí. En el numeral 13, el artículo 16, el texto reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, y establece que ese derecho comprende además la objeción de conciencia. Para la gente de la casa, la objeción de conciencia tiene que ver... Pero ¿puedo terminar o no? Muchachos, tengo que despedir. Tengo que despedir el programa del día de hoy, Patricio. La objeción de conciencia es una excepcionalidad. La verdad, muy intenso el programa, la gente queriendo participar. Patricio, invitado al próximo programa, por favor. Fran, Inti, muchas gracias, Fidel, por estar siempre presente con nosotros. Pancho Rego, Mervi, Carlos Alberto, estimado Aldo Duque. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chau.